Los presupuestos de este Gobierno, para el año 2021, son los que necesita esa Euskadi plural y diversa en este momento. Lo son porque ponen el acento en la lucha contra la pandemia, porque responden a la situación que estamos viviendo, sosteniendo y fortaleciendo la economía y el empleo. Y lo son porque refuerzan las políticas públicas de carácter social. Creemos que es el momento de arrimar el hombro de verdad. La ciudadanía espera de nosotros respuestas y soluciones.